Volkswagen Golf interior. Las puertas delanteras del Volkswagen Golf se abren 70 grados. El umbral, la altura mínima a la que hay que levantar el pie para acceder al habitáculo, queda a 39 cm del suelo. Y la banqueta, colocada en su posición más baja, está a 58 cm. Es posible desplazar longitudinalmente 25 cm el asiento del conductor. También se puede variar la altura y la inclinación del respaldo. Estas son las medidas en altura y anchura en ambas filas expresadas en cm, tal y como las medimos en km37.com. La versión que grabamos en este vídeo es 1.6 TDI 105 CV con equipamiento Edition. El habitáculo del Golf está iluminado por dos plafones colocados en el techo. Hay cuatro luces de lectura, que se pueden encender individualmente. Y los parasoles, según la versión, pueden estar iluminados. El Golf cuenta con varios huecos para dejar objetos, como los portabebidas de la consola, el interior del reposabrazos delantero, un cajón con tapadera abatible delante de la palanca de cambios, otro a la izquierda del volante y la guantera, que no dispone de luz. Además, a mano derecha de la banqueta del copiloto, hay un espacio donde cabe, por ejemplo, un bolígrafo. En las cuatro puertas hay un lugar pensado para colocar una botella. Nosotros hemos probado con una de 0,75 litros, que no queda bien sujeta en las delanteras y sí en las traseras. En esta versión, los respaldos de los asientos delanteros no tienen bolsas. Las puertas traseras abren menos que las delanteras, 63 grados. El umbral y la banqueta quedan a 38 centímetros y 57 centímetros del suelo respectivamente. En estas imágenes vemos el hueco que queda para las piernas con el asiento del copiloto en sus posiciones extremas. Los reposacabezas delanteros se regulan pulsando un botón situado en el mismo. Estos se elevan hasta 7 centímetros. Los laterales traseros se regulan 12 centímetros y el del medio únicamente 3 centímetros. Hay anclajes isofix y top tether en los asientos laterales traseros. Cuando se abre el portón del golf, la parte más baja del mismo queda a 184 centímetros del suelo. El borde de carga está situado a 64 centímetros del suelo. Estas son las medidas del maletero cuyo volumen es 380 litros. Debajo del piso hay una rueda de emergencia. Para abatir los respaldos hay que pulsar el botón situado en el mismo. Con estos abatidos se pueden transportar objetos de hasta 149 centímetros de longitud. El asidero para cerrar el portón resbala. Para abrir el capó hay que tirar del mando de apertura situado al lado de los pedales. A continuación hay que pulsar la palanca que está en la cara interna del capó. El asidero para cerrar la palanca. El asidero para cerrar la palanca. El asidero para cerrar la palanca.